Bajo el manto de María, 17 de abril. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, en la quietud de esta mañana que amanece, me acerco a ti con un corazón lleno de esperanza y gratitud. Tú que eres la primera luz en la aurora de nuestra salvación, guía mis pasos en este nuevo día que Dios me concede. Madre amable, te doy gracias por tu constante intercesión y por ser modelo de fe y obediencia. Al igual que recibiste con un sí la voluntad del Padre, ayúdame a aceptar con amor y valentía lo que este día me traiga. Bajo tu manto protector, deposito mis preocupaciones y alegrías, mis trabajos y descansos, mis sueños y mis luchas. Intercede por mí ante tu Hijo Jesús, para que pueda enfrentar las horas que vienen con la serenidad y confianza que de él camina a mi lado. Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, enséñame a ser dócil a la acción del Espíritu Santo, a practicar la caridad y a vivir con la pureza de corazón que tú demostraste en cada acto de tu vida terrenal. Que tu amor maternable vuelva y que la paz de tu Hijo reine en mi corazón. Te pido especialmente por aquellos que más necesitan de tu intercesión, por los enfermos, los solitarios y los desamparados. Y por todos aquellos que aún no conocen el amor de tu Hijo. Oh dulce, oh piadosa, oh tierna Virgen María, sé tú mi guía y refugio en este día y en todos los días de mi vida. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.